Los Fidget Spinners resultaron ser una explosiva moda que influyó en cientos de niños y jóvenes alrededor de todo el mundo. Y cuando eso ocurre, llegan vendedores muy creativos que venden spinners, asegurando que podrás experimentar estas increíbles ilusiones ópticas. Pero lo que no sabes, es que aquel efecto lo puedes replicar tú mismo, tan solo con un celular, y se aplica a cualquier Fidget Spinner que poseas. Prepárate muy bien porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos las increíbles ilusiones ópticas con Fidget Spinner y cómo replicarlas. Al final de este top te enseñaré cómo lograr todos los efectos que verás en este video. Número 5 En este puesto, un vendedor asegura que al ser girar este Fidget Spinner, obtendrás este increíble resultado. Se ve genial cómo cambian las caras, casi de forma mágica. Pasa lo mismo con este otro. Pero después de descubrir el truco, un youtuber replicó dicho efecto con su propio Fidget Spinner. Lo modificó añadiendole algunos colores, y voilà. Al final de este video podrás deleitarte con este efecto, modificando tu propio spinner y ver su maravilloso resultado. Número 4 En este puesto, yace otro Fidget Spinner modificado. En esta oportunidad el muchacho, imprime un diseño lleno de palabras que dicen yo-yo. Y al hacerlo girar, se produce un efecto alucinógeno genial. Algunos vendedores listillos han realizado lo mismo y lo peor de todo, es que venden el disco impreso como si fuese la única forma de lograr este efecto. Ya verás que no es así. Número 3 El video que ya hace en esta posición utiliza un llamativo spinner con dos aspas. Y al configurar la cámara como te enseñaré pronto, logra este maravilloso efecto donde se añade un aspa fantasmal adicional. Dependiendo de la velocidad que lo gires y de la configuración de la cámara, podrás lograr un efecto aún más pronunciado, tal como este. Que hace parecer que las aspas aparecieran y desaparecieran de forma parpadeante. Número 2 Dependiendo del estilo de tu fidget spinner, el efecto que le puedes dar puede ser increíble. Aquí puedes ver como el diseño parece estirarse mientras comienza a girar en sentido contrario. Aquí podemos ver un diseño con delfines, donde se da el mismo efecto. Los delfines parecen estirarse mientras el spinner gira. No es un truco de magia ni efectos de visión. Tú mismo lo podrás replicar en tan solo unos minutos. El último video de este puesto viene en forma de un shuriken de Naruto. Si lo grabas con una cámara normal sin modificaciones, lo verás girar así. Pero con las modificaciones que ya veremos, el efecto que se da es simplemente genial. Número 1 He dejado lo mejor para el final. Uno de los mejores efectos que podrás lograr con el esperado truco. Hablo de los spinners con los cuales puedes apreciar increíbles animaciones. Como este donde se ve Mario Bros corriendo por su mundo. O este que fue modificado por alguien, algo pervertido. Sin embargo, el efecto no deja de ser genial. Ahora lo que todos hemos esperado. ¿Cómo lograr estos efectos? Primero, debes asegurarte que la cámara de tu celular pueda ser configurada en 1080 por 30 FPS. Luego debes ubicarte en algún lugar con mucha luz. Y listo. Podrás apreciar estos increíbles efectos con cualquier Figger Spinner que poseas. Mientras más complejo el spinner, más extraño será la ilusión que creará. Espero que el video te haya gustado, puesto que ya hemos llegado a su fin. Comparte con tus amigos para que también aprendan a hacer estos efectos. Y que no se dejen engañar por esos vendedores listillos. Y nos vemos sin antes dejar un saludo para... Muchas gracias a todos por ver. Recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte. Y aquí te dejo otros videos por si deseas seguir tomando tu break. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!